En el cierre del año político 2020, el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que para las elecciones de 2021 prohíbe las candidaturas que el régimen considera golpistas o que respaldan las sanciones internacionales, impuestas a funcionarios del gobierno por graves violaciones a los derechos humanos. La ley que podría ser aprobada este lunes 20 de diciembre por la aplanadora de diputados orteguistas, eliminaría las posibilidades de competencia política en las elecciones de 2021, al establecer el régimen un veto que inhibe de participar a los líderes de la protesta de abril de 2018, que representan la nueva mayoría política azul y blanco. La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución que estableció mayo de 2021 como plazo para que el gobierno implemente reformas electorales, que garanticen unos comicios libres y transparentes en noviembre próximo. Sin embargo, fuentes vinculadas al Partido Frente Sandinista revelaron a Confidencial que el presidente Ortega está diseñando un proyecto de reformas a la ley electoral, enfocado estrictamente en aspectos de orden técnico, manteniendo el control partidario del Consejo Supremo Electoral. El régimen orteguista excarceló a los presos políticos Juana Estela López, Justo Rodríguez y Margarito García. Sin embargo, quedan otros 106 reos de conciencia en las cárceles. Muchos de estos presos políticos pasarán su segunda o tercera Navidad encarcelados, por manifestarse contra el gobierno. De acuerdo con el último informe de la CIDH sobre Nicaragua, entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de mayo de 2020, el régimen de Daniel Ortega encarceló al menos a 1.614 personas. La noticia de mayor impacto en 2020 fue la pandemia del COVID-19, que dejó más de 8.400 muertos, aunque el gobierno solo reconoce 163 y ha intentado minimizar la tragedia humanitaria. La administración orteguista no acató las medidas de protección sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, como el confinamiento obligatorio y el distanciamiento social. En cambio, trató de normalizar la situación y llamó constantemente a actividades masivas. En su último reporte, el Ministerio de Salud cifra el impacto de la pandemia en 5.938 casos positivos y 163 fallecimientos por la COVID-19. El Independiente Observatorio Ciudadano afirma que se han registrado 11.557 casos sospechosos y unas 2.822 muertes vinculadas al coronavirus. Mientras un reciente informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, apunta que entre marzo y agosto se dieron 8.454 muertes atribuibles a la pandemia y más de 250.000 contagios. El territorio nicaragüense, principalmente la costa caribe norte, fue azotada en menos de 15 días por el paso de los potentes huracanes Eta y Iota. Eta, el primero de los ciclones, no provocó víctimas mortales. En cambio, Iota dejó al menos 21 muertos en Carazo, Matagalpa, Ginoteca y Nueva Segovia. El gobierno calcula que las pérdidas económicas ascendieron a más de 742 millones de dólares, ya que al menos 5.800 viviendas quedaron destruidas y unas 38.000 propiedades con daños parciales en 56 municipios. El régimen orteguista estableció un cerco policial contra decenas de opositores, excarcelados y familiares de presos políticos y de las víctimas de la represión. La Policía Nacional impuso ilegalmente caza por cárcel a los opositores para impedirles la libertad de reunión y el derecho de movilización. La opositora Coalición Nacional fue constituida por tres movimientos cívicos y cuatro partidos políticos. Sin embargo, desde su inicio ha estado inmersa en conflictos internos. Uno de sus principales impulsores, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se salió de la Alianza para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva. Además, la coalición suspendió indefinidamente al Partido Liberal Constitucionalista, señalado de estar bajo el control e influencia del orteguismo. El Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a nueve altos funcionarios y allegados del régimen. Entre ellos destacan el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés y un miembro de la familia presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo. Estados Unidos sancionó también a la Policía Nacional y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, así como las empresas Difuso, Comunicaciones y Mundo Digital. La Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios del régimen, al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, tres comisionados generales, un asesor presidencial y una exministra de Salud. La economía nicaragüense caerá este 2020 por tercer año consecutivo según economistas independientes y organismos nacionales e internacionales. La Comisión Económica para América Latina prevé que la economía de Nicaragua decrecerá a razón de menos 4% en 2020, mientras que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social calcula una caída de menos 2.5%. La crisis económica es el resultado de una crisis sociopolítica, surgida de la masacre perpetrada por el régimen, en contra de los ciudadanos que reclaman justicia, democracia y elecciones libres, después de abril de 2018. Los niveles de pobreza en Nicaragua han retrocedido una década, según una encuesta de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global. Según el documento, en 2019 el 44.4% de los nicaragüenses vivía en condiciones de pobreza general, es decir, tenía un consumo inferior a los 28.336 Córdobas al año por persona. Los datos de FIDEC de 2019 son similares a los de 2010, cuando el nivel de pobreza general era del 44.5%. Mientras tanto, la Cepal estima una tasa de pobreza superior al 50% de la población, la segunda más alta de América Latina después de Honduras.